El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, confirmó que el partido Encuentro Social, PES quedó fuera de las actividades relacionadas con la organización de la elección para elegir al gobernador en el Estado de Puebla. Fue por unanimidad de votos que la Sala Superior avaló el proyecto del magistrado Indalfer Infante, quien consideró que el PES solo podrá participar en las cinco elecciones extraordinarias para ayuntamiento, luego de no haber impugnado la decisión del INE, misma que dejó al partido político fuera de la contienda por la gobernatura. Buscan blindar a gobernador de Jalisco contra abucheos en mitin de AMLO. Asimismo, calificó de inoperante la impugnación presentada por la representante del PES quien pidió estar presente únicamente en las sesiones de la Junta Local del INE en Puebla. ¡Suscríbete al canal!